¿Qué tal amigos de ZonaFood? Bienvenidos a un nuevo video con las tradicionales predicciones En esta ocasión para la jornada número 6 ya Fecha 6 del clausura 2024 Y se está poniendo sabroso Ya vamos llegando a los partidos más atractivos También te invito a que sigas participando con nosotros en la quiniela de ZonaFood La tablita general está apareciendo en pantalla Y se está poniendo buena también Va muy parejo Recuerda que si no apareces aquí Vienes muy seguramente detrás Pero todos los puntos son registrados Sin más, la jornada arranca Y este viernes, 7 de la noche Cancha del Encanto Los rojinegros del Atlas Visitan al Mazatlán FC En un partido en donde el rojinegro pudiera conseguir sus primeros puntos de visitante Enfrente Mazatlán Una lágrima Uno de los peores equipos de la temporada Y que también Ismael Rescalvo De no ganarlo Pudiese tener las horas contadas en este duelo Te recuerdo que van vivo a través de ZonaFood A partir de las 6.20 de la tarde Para que nos acompañes en este duelo Entre el cuadro de los rojinegros del Atlas y el Mazatlán Vamos a ver si se motiva Luego al Atlas se le complica también un poquito Y la tierra sinaloenses Y si Mazatlán le salva la chamba a su entrenador O ya de plano se va despidiendo de él Para mí, esto termina en un triunfo para los rojinegros del Atlas A las 9 de la noche Desde el Estadio Caliente Los Xolos de Tijuana reciben al Kikiriki Reciben a los Gallos del Querétaro En un duelo de hermanos entre Grupo Caliente Normalmente este tipo de partidos Siempre el que había que levantar Era a Querétaro Se rompió la racha de triunfos O más bien de derrotas consecutivas de visita La ganó Querétaro Ha logrado sobresalir Pero ahora Quien más necesita ganar es Xolos La temporada de Xolos ha sido terrible Espantosa En casa tienes que reconquistar a la afición Y me parece que lo gana Lo gana el equipo de Miguel Herrera Ganan los Xolos El sábado El sábado tenemos un auténtico caos de partidos Y todos van por pago por evento Seis duelos del sabadito Arrancando 5 de la tarde Desde el Estadio Victoria En Aguascalientes Los Rayos Reciben a los Diablos Rojos del Toluca Con un Alexis Vega El equipo de Renato Paiva Le va encontrando el rumbo al Rojo Aunque de visitante Le ha batallado con algunos empates De local se ha mostrado bien Por su parte Necaxa marcha invicto Sigue dando un buen torneo Rescató el invicto Y el empate sobre la hora Pero creo que el escenario está puesto Para poderle ganar al Diablo Con el estilo que tiene Necaxa Contragolpear con Cambindo al ataque Me parece que lo gana El equipo de Aguascalientes A las mismas 5 de la tarde Pero desde Zapopan Las Chivas Rayas del Guadalajara Reciben al equipo De los Bravos de Ciudad Juárez Deuda Chicharito No, todavía no Hay que esperar un poco más Este partido en vivo A través de Zona Foot Lo llevaremos para todos ustedes Con mucho gusto Aquí a través de este su canal Porque también es pago por evento Las Chivas obligadas el sábado A ganar, golear y gustar Todavía no hay entrenador en Juárez Habrá que ver si ya está alguien Para dirigirlo Se han barajeado muchos Pero no se ha concretado a nadie La mesa está puesta Para que lo gane Chivas Así que vámonos con el Guadalajara A las 7 de la noche Desde el Estadio Azul La máquina celeste de la Cruz Azul Recibe al Atlético de San Luis En un partido interesante ¿Por qué? Porque el Cruz Azul va en rachadito Tres victorias de forma consecutiva Marcha muy bien el equipo de Cruz Azul Y en casa hay que hacerse valer San Luis se nos va tambaleando Después de perder contra el Guadalajara Comienza a dejar algunas dudas Y sobre todo de visitante No es tan letal Vamos a ponerle la fichita al Cruz Azul 4 al hilo Gana Cruz Azul A las mismas 7 de la noche Desde el glorioso Allá en León, Guanajuato La fiera recibe al campeón Recibe a las Águilas de la América En un partido que pinta sabroso Pinta de lo mejor que tenemos En esta jornada número 6 Pero vamos a ver como viene El América después de ese viaje a Nicaragua Que tanto le pudo haber afectado El viaje al equipo de Cuapa Mientras que León de Andrés Guardado Necesita ganar Después de la Santa Sarandeada Que le metió Toluca Y de como la sufrió Para ganarle a Santos en casa Yo le voy a poner un empate Porque creo que el viaje le puede afectar a la América Vamos con un empate En León, América A las 9 de la noche Desde el estadio PPVA En el Gigante Acero allá En Guadalupe, Nuevo León La raya La pandilla del Monterrey Recibe al equipo de los Tuzos del Pachuca Hay que ver como le fue a Pachuca A media semana contra León Y hay que ver como le fue a Rayados En su viaje a Guatemala Creo yo que los dos tendrán que venir Con el envío anímico Porque creo que los dos van a ganar En el caso de Monterrey En casa hay que hacerse valer Pero pequeño detalle A Pachuca le sienta muy bien Visitar la Sultana del Norte Y tiene un delantero on fire Como lo es Salomón Rondón Arrayados le llegan Arrayados le hacen daño Vamos con el empate Monterrey-Pachuca Y el partido que cierra la jornada sabatina Es en la cancha del Corona Santos recibe a la U de Nuevo León En otro partidazo Un agarrón regional El que vamos a tener allá en el Corona Esperemos que todo marche bien Y que no pase a mayores fuera de la cancha Santos, urgidísimo El Atlas lo goleó El Atlas El Atlas goleó al Santos 3 por 0 Mientras que Tigres Le batalló con Pumas No pudo Los cambios, demás Pero no pudo El viaje a Vancouver es pesado Y el partido difícil Hay que ver como sortea Robert Dante Ciboldi Esta situación Siento que Santos Le va a seguir batallando Y con fortuna Lo gana Tigres En la cancha del Corona El partido que cierra la jornada Es el domingo Al mediodía Desde Ciudad Universitaria Los Pumas reciben al Puebla En vivo a través de Zona Food Partido que no lleva Transmisión en televisión Exclusivo pago por evento La universidad necesita ganar El equipo de Pumas Necesita ser contundente Y en casa lo ha sido Puebla una lágrima Le ganó Porque Dios es grande al Mazatlán De lo contrario Se hubiera llevado un papelón El equipo de Ricardo Carvajal Pumas ha sido muy fuerte Y contundente en casa Sin problemas Lo gana Pumas En Ceú Ya te las sabes Participa Deja tus pronósticos Acá abajo en los comentarios Te recuerdo Editados Y fuera de tiempo No son válidos Tres semanas Sin mandar pronóstico Se borra el historial Así que Para que lo tengan en cuenta Mi nombre es C. Rodríguez Nos vemos Y nos escuchamos En un próximo video ¡Gracias!